Agustina de Aragón, defensora de Zaragoza durante los sitios en la Guerra de la Independencia Española, cuya historia ha inspirado hasta el mundo del cómic. Es un combatiente y fue una que defendió nuestros intereses contra los franceses muy bien. Plantó cara a los franceses y tuvo muchas agallas. De la Guerra de la Independencia contra los franceses, defendió los sitios de Zaragoza con Palafos y Pedro María Rí, la Condesa de Bureta. Hizo levantar a los faragozanos para repeler a los franceses. De la guerra, que el cañón lo jorobó a los franceses. Esa fue la heroína del 1808. Fue la que defendió Zaragoza en los tiempos con los franceses. De la asedio a la ciudad, Agustina llevó a cabo la acción que la hizo célebre. Agustina, que llevaba la comida a su marido, tomando la mecha de manos de un artillero herido, consiguió disparar un cañón en el frente del portillo. Dice la leyenda que los asaltantes franceses, temiendo una emboscada, se batieron en retirada. Y ya, pues por allí no pasaron, de momento, porque después entraron hasta el pilar. Gracias a ella ganamos tiempo, casi se los carga a todos. Había nacido el mito, mito con moraleja. Yo creo que también es importante saber que la historia no solo la hicieron los hombres. Que se lucha cuando se quiere algo, se lucha y se sale adelante y por lo que sea. Y es que, al fin y al cabo, Agustina es todo un símbolo. La medalla de plata de nuestro ranking es para Agustina Raimunda María Zaragoza. No se asusten, que seguro que la conocen. Si les decimos Agustina de Aragón, no hay lugar a dudas. Catalana de nacimiento, es aragonesa de adopción por defender la capital del Ebro durante los sitios, en la guerra de la independencia española. Nosotros la tenemos dentro de nuestro interior como una representante, y lo es, de las bravas zaragozanas que defendieron nuestra ciudad en los sitios de Zaragoza, pero no nació aquí. Lo cierto es que su vida ha sido ya vinculada eternamente a Zaragoza por ese acto heroico que ocurrió aquí en el portillo, en la batería del portillo, aquel 2 de julio famoso. Sí, 2 de julio, fecha en la que Zaragoza estaba siendo atacada por las tropas francesas que intentaban acceder por la puerta del portillo. Agustina, que había llegado a la ciudad días antes procedente de Barcelona, se presentó allí y protagonizó su heroica gesta. A las 3 de la tarde, lo tenemos documentado incluso con hora, es un lujo, a las 3 de la tarde se acerca hacia la batería para traer comida y refrescos a los artilleros. Llega en el preciso momento en el que el ataque ha sido tremendo, han caído todos los artilleros, todos los sirvientes de las piezas, y ve al último de ellos, un sargento que con el botafuego encendido le ha faltado ese instante para aplicarlo a la mecha. Ahí viene el célebre cañonazo, estaba la caballería dando una carga en ese momento, aprovechando que las bocas de fuego estaban silenciadas, y bueno, pues hizo un gran destrozo en esa carga. Una hazaña que fue presenciada por el general Palafox. Palafox no supo qué hacer con ella, tanto es así que le otorgó el rango y sueldo del sargento a que tan valientemente había sustituido. Nombrando la sargento de infantería, podemos decir que fue la primera mujer que ingresa en el ejército, la que luego costaría muchos años, pero abrió camino para las que actualmente están sirviendo las Fuerzas Armadas. Luego estuvo luchando durante todos los sitios, estuvo luchando también en la Guerra de la Independencia, igual que otras muchas que son menos conocidas, como Manuela Sancho, como Casta Álvarez y otras tantas, la Condesa de Bureta, etc. Pero, por decirlo de alguna forma, esa imagen valerosa de una mujer frente al cañón es lo que más impactó entonces. Y entonces, y actualmente, es una figura que representaba un poco el valor que el pueblo tenía que presentar frente al invasor. Una mujer de armas tomar cuyo carácter tiene mucho que ver con el de los aragoneses. Yo creo que lo que ha forjado es un carácter, no solo en nuestro territorio, sino también fuera, fuera de él. Porque todo el mundo habla de Agustina de Aragón, aunque no la conozca. Y aquí en Aragón se ha forjado ese carácter también. Ese carácter que lo hemos visto recientemente, ya en nuestra democracia, en nuestros tiempos de ahora, pues defendiendo el agua o defendiendo nuestra autonomía. Es una persona que se presentó a Fernando VII y le dijo, yo soy la heroína que defendió Zaragoza. Y exigió siempre un poco ese reconocimiento. Y lo consiguió, porque luego fue militar hasta la muerte. Un símbolo de la resistencia española contra la invasión napoleónica, que incluso inspiró un poema de Lord Byron. Pues ni siquiera Agustina ha podido frenar el avance de nuestro número uno de esta semana. General Palafox bien merece su reconocimiento. Un personaje importantísimo porque representa toda la defensa de Zaragoza. Es el líder de los zaragozanos que están resistiendo. Y luego, pues con el paso del tiempo, ha sido una persona más polémica, porque mucha gente dice que si podía haber hecho las cosas mejor, si se podían haber hecho de otra manera. Yo creo que esa controversia siempre va a existir, pero lo que no hay duda es que él fue una persona que supo decir que sí a la defensa de Zaragoza, supo tomar la cabeza del mando y, bueno, pues arriesgarse a tomar las decisiones mejor o peor. Lo que le pasó a Palafox es que no murió en los sitios. Si hubiese muerto en los sitios Palafox, hoy sería un héroe incuestionado. Al fin y al cabo, héroes de carne y hueso que hoy forman parte de la identidad aragonesa.